Estamos en el lote en donde pensamos construir 200 unidades habitacionales, 200 apartamentos para beneficiar cerca de 800 personas. Son 200 familias que van a resultar beneficiadas con este proyecto y acá pues obviamente lo que queremos hacer es mantener la uniformidad del territorio, construir unas viviendas dignas para la gente. Me quedo muy satisfecho yo porque nos van a quitar aquí mucha malumbre aquí en este sector. Unos apartamentos dignos para gente que verdaderamente necesite de su apartamento. Le agradecemos al alcalde por esa noticia que nos trajo hoy, tan importante, con el director del INDIBÚ, que ojalá que esta obra se cumple y un agradecimiento de la comunidad de Café Madrid. El proyecto está enfocado hacia estrato 1 y 2, poder acceder a un proyecto de vivienda de aproximadamente 90 millones de pesos y al final pues obviamente la comunidad va a ser beneficiada y el sector de Café Madrid va a ser prioritario en ese acompañamiento que vamos a tener. El proyecto nos parece súper bien porque ahorita por la pandemia muchos no tenemos cómo pagar un arriendo y todos tenemos derecho a una vivienda digna porque si nuestros hijos son los que pasan trabajo porque tanto cambio de aquí para allá, entonces el alcalde nos trajo una buena noticia y ese es un buen proyecto para todas las personas que podemos hacer beneficiaria. Nos toca así de pagar poco a poco pero vamos a tener una vivienda digna para nosotras y para nuestros hijos. ¡Gracias!